Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté con ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor Elegido para el testimonio gozoso de la resurrección de Cristo La historia de Matías, como la de los otros apóstoles, nos ayuda a entender la vocación de apóstoles que todos tenemos en un sentido amplio, testigos de Cristo resucitado en el mundo de hoy por el bautismo. Anunciadores de la buena noticia, del plan salvador de Dios y la persona de Jesús. La elección de Matías es el establecimiento de la comunidad. Matías, ahora elegido apóstol para ser testigo de la resurrección, sabe que forma parte de la comunidad. Necesita la comunidad para vivir la experiencia alegre de la resurrección. Es tarea del elegido que se asocie con nosotros en comunidad para hacer con su vida anuncio alegre, testigo de la resurrección de Jesucristo. La comunidad anunciadora de la resurrección siempre tiene presente que quien elige es el Señor. Sabe que el amor salvífico de Dios, manifestado en Jesucristo muerto y resucitado, es el gran motivo de alegría. La resurrección de Cristo no es algo del pasado, sino fuerza de vida que ha penetrado en el mundo y en cada cristiano. Vive en comunidad una fe alegre. Haz de tu vida anuncio alegre del Evangelio y testimonio alegre de la resurrección. Los cristianos estamos llamados a vivir en plenitud la felicidad, la alegría que nace del Evangelio. Para vivir con alegría necesitamos conectarnos a la fuente del verdadero gozo que es el amor de Dios revelado en Jesús. El amor es la clave en el Evangelio de hoy. Esta insistencia en el amor y nuestra propia experiencia nos descubren que la necesidad fundamental de toda persona es ser amado y amar. Amar es decisión de la voluntad, actitud a favor del otro que genera vida y alegría. La vida y el amor son inseparables de la experiencia de un Dios que es vida y amor y al que podemos llamar Padre. El Evangelio nos invita a una relación con Dios que prolonga en nosotros la comunión de vida que une al Padre y al Hijo. Jesús lo expresa diciéndonos, es tomando que se amen unos a otros. Él nos ama entregando su vida por nosotros. Que nosotros cumplamos el mandato grande del amor amando a Dios en los hermanos. Cristo te ama, Dios te quiere, déjate querer por Dios. Cada día recibe su beso y abrazo de parte de Jesús. Déjate querer por Dios y vive amando a los demás. Sé feliz, sé cristiano, que así sea. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.